Yo soy Rica Alfaro y sí, me considero un millenial. Y no solo me considero un millenial, sino que estoy muy orgulloso de ello. Yo estudié ingeniería aeronáutica aquí en Madrid y trabajé como ingeniero de prácticas en Brasil, en Israel y en Alemania. Durante ese tiempo y mi tiempo de estudios me di cuenta de que el futuro que me esperaba no era nada convincente para mí. Ni lo que se esperaba de mí, ni para mí, ni el trabajo que iba a tener, ni lo que me iban a dar después de tantos años poniendo la espalda en ese caso como en una ingeniería así. Entonces, poco a poco, porque luego sí me lo he planteado, pero me he dado cuenta que ha surgido sin querer, fui empezando a diseñar la vida que realmente quiero. Que es una de las cosas que dice Javier, es uno de nuestros focos. Pero vamos, comencé a hacerlo, comencé a ver a dónde quería ir, qué quería hacer, qué me gustaba y poco a poco te acercas. Es raro el momento en que tú ya, yo posteriormente a día de hoy sí he hecho mis planes, he hecho mis focos, lo tengo claro y escrito en mi puerta. Pero en su momento no, era simplemente ver que no sabías, algo no funcionaba, algo no funcionaba. Eso sí, hay una gran disrupción luego en casa y luego en tu sociedad porque eso no es lo que está pensado para ti. Un ingeniero como yo, yo tengo 27 años, ¿vale? Un ingeniero aeronáutico, que antes cuando dice Javier eso era una oposición, eso era mejor que entrar en correos. Y ahora no, ahora ya no, salvo que sea para ti. Bueno, actualmente yo cogí otro camino y me dejo la piel en tres empresas que he montado, de las que soy socio y soy trabajador. Y hacen lo que hablaba la compañera que daba la charla y lo que hablaba Javier, hacen que yo me levante todas las mañanas súper motivado de vivir, motivado de currar. Sí, lo paso mal, hay cosas que no me gusta hacer, pero soy muy feliz, soy muy feliz. Y bueno, hace que al fin de cuentas esta vida me enorgullezca, sea lo que ponga en mi biografía dentro de unos años y sea lo que le cuente a mis nietos o a mis hijos en noches de verano. Porque voy más allá aún, si a mí mañana me dan y me dicen que tengo una enfermedad terminal, posiblemente, que me queden seis meses de vida, posiblemente haría casi lo mismo que hago ahora. Igual estaría con mi gente un poco más, pero el resto haría exactamente lo mismo. Y eso según veo el panorama y veo todo, me hace sentir contento, me hace sentir que con 27 años poder decir eso me quedo a gusto. Y si me muero mañana, me voy a morir muy a gusto. En esa vida que os cuento, esa vida de curro, esa vida de... Me preguntan últimamente, ¿tienes puente? No, los emprendedores no tenemos puente, no tenemos vacaciones. ¿Lo elegimos nosotros? Vale. Me escribí una frase que no tenía pensada decir, pero me encanta, que dice que un emprendedor es alguien que decide trabajar unos años o estar unos años como nadie quiere para estar el resto como nadie puede. Bueno, yo voy a intentarlo. Bueno, lo que os comentaba, en esta vida, gracias, estoy aquí también gracias a muchas personas interesantes que me encuentro. Personas que me compran, personas que me venden, personas que me ayudan, de las que veo aquí algunas, personas que me leen la cartilla también y me echan la bronca. Entre ellas, me encuentro a Javier Villarubia, el organizador de este evento, y con él un día surge el tema. Y bueno, pues yo como buen millenial, digo, vamos, voy a hablar de millenial, pues claro, no que haga falta, Javier, venga. Además, yo pensaba, oye, si realmente soy un millenial, ¿qué va a faltar aquí? Bueno, pues volviendo a casa la cosa se pone de otro tizne. Empiezo a darme cuenta que por ser millenial, no por eso voy a aportar valor aquí en esta charla. Y bueno, me empiezo a dar cuenta de que, bueno, me he metido en el lío, que me alegro de haberme metido en el lío, pero que realmente lo único que realmente puedo aportar es la visión de mi vida. Pero también pienso, digo, ¿eso refleja todos los millenials? Para nada. Y luego a lo mejor a esta gente le interesa nada mi vida. Vamos, de hecho, creo que si solo viniese a hablar de mí no haría justicia a todos los millenials. Porque no es así. Vamos, no haría justicia a ninguna muestra de personas, pero bueno. Entonces, bueno, me he comenzado a plantear qué sé yo de los millenials, qué sabe la gente de los millenials, qué dice Google de los millenials. Y se ve una muestra. Rápidamente, buscando unas cuantas horas, ves una muestra de lo que hay en la superficie en Internet. Para que todos partamos del mismo punto, porque si no sé si lo partimos, voy a hacer un mini wrap-up de esto. Bueno, las generaciones, o sea, la historia se vive en generaciones. En este caso no soy muy dicho de la historia, no me voy a meter en ningún lío. Entonces, vamos a centrarnos en las que están de los años 40 para aquí. Tenemos cuatro generaciones importantes. Así para que veamos por encima, la primera son los baby boomers. Los baby boomers nacen del 45 al 65. Una pregunta, ¿cuántos baby boomers hay aquí hoy? Por favor, uno, dos, dos. Es que luego es maravilloso porque luego yo creo que la mesa redonda va a estar súper interesante. Baby boomers. Otra cosa que quiero decir, todo lo que voy a contar aquí hoy es mi visión. Ni pretende juzgar, ni pretende marcar cátedra, ni que nadie se sienta dolido ni tocado. Es solo para que nos entendamos. En mi visión, los baby boomers están enfocados, o les han enseñado a pensar en la estabilidad, ascender en grandes empresas, el concepto de una familia, y cuando llegue los 60 a intentar jubilarse e intentar hacer las cosas que no han podido hacer el resto de su vida. Lógicamente esto es una generalización. Conozco baby boomers, que me quito el sombrero. Y gracias a mucho de lo que soy es gracias a baby boomers. Mis padres son baby boomers. Pero no por ello es maravilloso todo lo que hacen. Pues eso tenemos generación X. Esa generación X que nace un poco del antagonismo de lo anterior, del 65 al 80. ¿Quién tenemos aquí de GeneX? Uno, dos, tres, cuatro. Vale, perfecto. No es por catalogar, es porque es divertido ver que... También yo pensaba, digo, Javier, ¿y quién va a venir? Vendrá mucho millennial, no van a venir millennials, viene gente. Porque es muy interesante ver cómo en la red, o es pro-millennials o es contra-millennials. Entonces yo por eso he tentado a dar una visión un poco objetiva. De hecho, a veces hablaré de los millennials como si yo no fuese, pero porque intento ponerme un poquito fuera y dar un poco un concepto... Intentar hacer un poquito de ciencia. El GeneX, la generación X, se centra ese concepto de rebeldía, de desatarse de todo de donde venían, ese concepto de la transgresión, de hacer las cosas a su manera. Nos dejaron muchos cambios muy interesantes y muy potentes socialmente. Eso sí es importante. Tras ello llegamos nosotros, millennials, 1980-2000. Bueno, ante todo lo que decía Javier, la nueva paradigma de la felicidad para un millennial es saber hacia dónde camina. Y eso te hace feliz, sea lo que sea. Y lo que alguien hace feliz a ti no te hará y viceversa. Pero eso es uno de nuestros conceptos. Luego, la rapidez mental. Estamos embebidos en muchísimos inputs, somos multitask para lo bueno y para lo malo. Y bueno, ante todo la finalidad es llegar a tu meta, pero disfrutar del camino. Si no disfrutas del camino, estás un poco viendo las cosas como se veían antes, que lo que importaba era la meta y pasa lo de los 60 años, que al final te ves viviendo tus experiencias cuando ya no estás preparado para ello. Y después de ello aparecen los nativos digitales o Gen Z, generación Z. A mí me gusta más lo de nativos digitales. De hecho, yo no sé si es los que salen ahí, pero a mí me parece fantástico. Yo además he trabajado mucho con ellos por una de las empresas que tengo que va sobre educación. Bueno, los nativos digitales son post del año 2000 y solo hay una característica, que es haber nacido con internet establecida. Internet establecida, yo no nací con ello. Yo cuando ahí no había y luego recuerdo tener a mi padre MS2, el peine en blanco y negro y cosas así. No, aquí estamos hablando de gente que ha nacido y en su casa hay tabletas, hay smartphones, internet para todos. Eso es ser un nativo digital. Perfecto. También me he dado cuenta que entre la transición entre Baby Boomers y Gen X y nativos digitales y millennials hay dos grandes factores. Lo común es el concepto social. Ese cambio ha sido dado por varias cosas sociales y ha pasado en ambos casos. Pero en el nuestro último lo que ha realmente marcado la diferencia es la tecnología. La tecnología lo ha cambiado todo, para lo bueno y para lo malo. No me voy a meter ahí, pero es increíble ver cómo es de las pocas grandes diferencias que realmente es disruptiva para el cambio anterior. O sea, a lo mejor podría haber sido muy similar al cambio anterior y al nivel del escalón que se hizo. Ha sido mucho más grande esta vez. Bueno, empiezo a ver esto y para mí esto es una modelización muy vaga, muy poco precisa. Y una de las cosas que más me duele es eso, que no muestra toda. O sea, los estereotipos están muy bien y es necesaria esa modelización, pero para mí no lo es. Y yo me planteo, vale, entonces, ¿qué voy a preguntarle ya a esta gente? O sea, la superficie se lee en 10 minutos y mi historia a lo mejor no les interesa. Vale. Me comienzo a plantear hacer un estudio entre mi gente. Yo siempre hago estudios, me encanta la gente, me encanta aprender, estoy aquí por aprender. Y empiezo a hablar con mis amigos, familiares, coetáneos, gente que trabaja conmigo, que trabaja para mí. Bueno, un poco a ver qué me encuentro. Y empiezo a preguntar. Y me empiezo a plantear qué piensan, cómo actúan. Una cosa que me súper importa es qué porcentaje de los estereotipos que se habla es real y cuánto está ahí. Y cuántos no están en ese estereotipo, por ejemplo. Y me he dado cuenta de varias cosas interesantes. Lo primero, hay cualidades comunes. Vale, la más común es la fecha. La otra que me ha parecido brutal es el engaño. Los millennials se sienten engañados. Se sienten engañados porque nos han vendido una peli de estudio, de trabajo y de futuro que no es verdad. No es verdad y no es ni culpa de lo que nos lo han vendido, ni culpa nuestra. Pero es increíble ver como, igual he entrevistado 50 personas, todos sacaban en algún momento el concepto de me siento engañado. Me han vendido la moto. Y eso es increíble. Y luego el tema de las cualidades diferentes. Es que es ahí donde yo quería entrar y donde quería ver si sacábamos más chicha. Entonces, me ha parecido increíble ver... Yo vengo de un nivel de vida medio, me familia la falta de comer nunca, he ido a un colegio privado, vivo en la Sierra de Madrid... Vamos, no me puedo quejar. Bueno, es increíble ver como todos mis coetáneos, con esas características parecidas, no tienen nada que ver dónde han acabado. Y sobre todo no es dónde han acabado, sino cuál es su filosofía de vida. Porque todos no están tan motivados como yo para comerse el mundo. Lo que está pasando, no lo entiendo. Bueno, pues la razón principal, me he dado cuenta que es, o para mí es, la motivación. La motivación. Lo demás, todo se puede encontrar, todo se puede buscar, pero me he dado cuenta que la motivación falta. Vamos, es increíble el hecho de ver personas que tienen todo lo que necesitan para emprender, en cualquier tema y, sin embargo, no lo hacen. Bueno, entonces yo me planteo que este estereotipo es poco preciso para llegar aquí y plantarme con vosotros. Entonces, como esto no muestra toda la realidad y no hace justicia al concepto de los millennials, yo me vengo arriba y hago mi división de los millennials. Como soy un millennial, pues lo hago y me quedo tan ancho. No pretendo establecer cátedra, como he dicho, pero bueno, para mí hay tres tipos de millennials. Tipo C. El tipo C de millennial es un millennial que en esas características de los millennials, que como no he venido a enumerarlas, pero vamos, más o menos va por el tema del foco, va el tema de nuestras aficiones, qué queremos de la vida y ciertas características. Bueno, ese tipo C está motivado, o sea, tiene esas características de un 0 a un 30%. Y también me he dado cuenta que más o menos son el 50% de los millennials. Vale, es increíble ver, como le han estudiado el otro día, que dentro de creo que 5 años vamos a ser ya 2,3 billones de millennials. Y el 50% de ellos están más anclados en el pasado que en el futuro o que en la actualidad. Están muy influenciados por GeneX y Baby Boomers y la visión que os contaba del engaño. Porque claro, lo han mamado y al haberlo mamado lo tienen dentro. Y están, la mayoría están esperando a que algo pase, vengan a su casa y les resuelvan el tema. Tipo B, están en esas características de un 30 a un 50% y son un 30% de los millennials, nada más. Ellos ya sienten que algo pasa, algo va mal, hay un sentimiento, algo tiene que cambiar. Eso sí, están llenos de incertidumbre porque nunca, no han practicado el hecho de buscarse la vida y entonces se sienten bastante perdidos con el tema. Y hay un gran sentimiento de frustración. Frustración porque saben que la cosa va mal, no saben qué hacer, no tienen herramientas, no se creen capaces de sobreponerse al tema. Y bueno, ahí está. Eso sí, ya se empieza a ver luz en ellos. Ellos ya ven que hay un cambio, que algo va a suceder. Para mí ellos ya tienen esa luz. Y luego están los tipo A. El tipo A está en esas características de un 55 al 99% y hay como de un 15 a un 20. Su finalidad son los focos en las metas de su vida, sean las que sean. Familiares, laborales, sociales, de hobby, da igual. Y es muy importante el concepto que a veces se olvida. No se preocupa mucho disfrutar del camino. No me importa hacerme rico si para ello voy a perder toda mi vida. A lo mejor no me interesa. Esta gente ya está en marcha. Esta gente son los que van a los programas de aceleradoras, los que son financiados, los que Telefónica pone en los carteles, son la gente que ya se ha subido al barco, que ya está motivada. Todo esto, como decía antes, es una modelización para entendernos, que no pretendo que trascienda de aquí, simplemente es para ver un poco lo que yo quería expresar. ¿Qué veo entonces? Que las iniciativas con una casa como esta, que fomenta a los millennials, nativos digitales, es cierto también a los emprendedores y gente de otras generaciones, pero se enfoca mucho ahí, me empiezo a dar cuenta que si tengo diferentes tipos de millennials, igual tengo que dar diferentes tipos de ayudas. Y que a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos, porque lo normal es que haya programas de aceleradoras, programas de financiación, programas de incluso mentoring, pero ya en un concepto un poquito avanzado, sobre todo para tipos A y tipos B. Pero es que el 50% de nuestros millennials son tipo C y están en casa esperando a que algo cambie. Entonces, algo tenemos que hacer, porque lo que realmente necesitan es arrancar, es motivarse. Todos aquí sabemos, porque además el perfil de la gente que viene aquí es un perfil muy especial, que si uno está motivado, busca lo que desea. Tenga dinero, amor, lo que sea. Si tú lo tienes claro, lo encuentras. Entonces, volvemos al concepto de que para mí lo que falta es motivación. No faltan medios, no falta dinero, no faltan ideas, falta motivación. Tenemos que conseguir motivar a nuestros millennials. Para mí eso es vital, mi primera empresa de Inventio es para eso, pero realmente creo que es vital. Y que está muy bien el resto de ayuda que hacemos a tipos B y tipos A, pero tenemos que empezar a trabajar el tema tipo C. Porque si estás motivado, encuentras lo que sea. Dinero para tu proyecto, una idea, un equipo, un mentor, alguien que te apoye, da igual. Somos unos cracks los jóvenes. No hablo de mí, hablo de todo. Podemos encontrar lo que sea. Entonces, para mí, ahí está el tema. Vale. Nos dijeron a los millennials, hay muchos millennials que se quejan de que nos dijeron que éramos capaces de todo. Y sí, es que yo creo que es verdad. Lo que pasa es que se nos ha olvidado comprender de que nos dijeron que tampoco iba a ser fácil. Nadie nos dijo no. Hijo, eres capaz de todo, pero además va a ser muy fácil. No. Bueno, con esta idea, un poco de los diferentes tipos de millennials, también he valorado el concepto de los focos. Los focos de fricción que tenemos los millennials con nuestro entorno de diversos tipos. Para mí hay cuatro focos de fricción. Los problemas que tenemos con nosotros mismos, los problemas que tenemos con nuestros familiares y sobre todo nuestros padres. El resto de generaciones y sobre todo las previas. Y nuestro entorno laboral, que es uno de los temas que más preocupan a las empresas hoy en día. De hecho, están ávidos de ver qué hacen con los millennials. Con nosotros mismos. Con nosotros mismos, como os comentaba antes, para mí uno de los mayores problemas es el condicionamiento social. Es que nos han vendido una realidad y que han forjado en nuestra mente unas columnas de futuro que no son reales. Entonces, claro, hay que tener mucha fuerza y voluntad para demoler esas columnas y volver a montar tu futuro, tu idea, tus valores, que no son los que las personas que más te quieren te han enseñado. Porque a ellos se lo han enseñado mal. ¿Se lo han enseñado mal o estaba perfecto para ese tiempo y ahora ha cambiado? Porque yo no creo en lo que está mal y en lo que está bien. Yo creo en lo que te vale y no te vale a ti. Entonces, ahí voy a la motivación. Creo que es vital motivar a los jóvenes para que rompan esas barreras. Yo veo súper potencial en muchos sitios y, sin embargo, la gente mucha, las personas no se levantan, no comienzan. Y, sin embargo, si lo tienen, entonces falta ese click. Que a veces nos creemos que es cosa de dinero, que es cosa de, toma, vétete a este plan de telefónica. No, no, si es que esta persona no necesita hablar de modelo de negocio. Si lo que tiene es que creerse que se puede comer el mundo. Nada más. Lo demás ya lo vemos. Otro problema que nos pasa es el hecho de que todo va muy rápido. Todo va muy rápido. En nuestra mente todo va brutalmente rápido. Entonces, nos cuesta enfocarnos mucho. Nos cuesta enfocarnos. Nos cuesta que alguien capte nuestra atención. De hecho, leía en torno a los activos digitales que ahora mismo el concepto está en 10 segundos. 10 segundos de atención. Vamos, que si tienes un minuto de tu sobrino de 4 años, eres un crack de la atención. Entonces, todo va muy rápido. Otra cosa que nos pasa, que a mí me pasa y que he visto, es que preferimos hacer y equivocarnos que esperar a preguntar. Preferimos, nos liamos la manta a la cabeza y decir, ya, nos tenemos que disculpar, nos disculparemos. Pero nos da igual. Y eso a mí me parece maravilloso. Lógicamente, estas son abstracciones que yo he hecho. Hay muchas más. Me han parecido las más interesantes de compartir con vosotros. Otro de los entornos de fricción son los familiares y sobre todo los padres. Yo cuando emprendo, a mí mi tío, arquitecto, de generación previa, pero también emprendedor, me ha dicho y dice, mira Ricky, te va a pasar dos cosas. Si triunfas, eres un ladrón. Vas a ser un ladrón, has robado, algo has hecho. Y si no triunfas, eres tonto. Porque no te has subido al barco de la gran empresa. Dices, o sea, que más te vale que te rente lo que tú vas a hacer, porque lo demás por fuera no va a ser visto muy allá. El tema padres para mí es crucial, porque realmente hay un desentendimiento brutal. Uy, voy fatal de tiempo. Voy a ir un poquito más rápido, perdonadme. Hay un desentimiento muy grande. Yo pienso que ambas partes son responsables. No podemos echar la culpa a nuestros padres y a nosotros mismos. Yo creo que aquí no hay culpables. Es muy importante. Ellos tienen que abrir la mente. Tanto, 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 como para llegar a plantearse que a lo mejor parte de lo que nos han enseñado, no solo no nos ha ayudado, sino que nos ha hecho daño. Pero lo peor de todo es que no es su culpa. Entonces, la cosa es muy difícil de sostener. Y nosotros tenemos que ser comprensivos. A ver, señores, si a nosotros nos cuesta la actualidad, imagínate a nuestros padres. A mis padres les sobrepasa la realidad. Y les basta con intentar prejubilarse y salir del chiringuito que va a pasar aquí ahora. Porque nosotros tenemos fuerza, pero ellos a lo mejor no. Entonces, para mí, tenemos el deber de ayudarles a que se actualicen. También tenemos problemas con las generaciones previas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, para los baby boomers estamos equivocados. Hemos elegido un mal camino y nos vamos a crashear. Y para la generación X vamos de listos. Vamos de listos porque nos creemos que nos comemos el mundo. Y entonces, que es verdad que puede que un poco, pero ahí viene un poco el concepto. Lógicamente, estoy generalizando. Para mí es vital que ocurren ambas partes. Las empresas ahora mismo tienen baby boomers, tienen gen X, pero empiezan a tener muchos millennials. Como decía Javier antes, hay millennials ya con casi 40 años, 36 años. Y o empezamos a entendernos, a apoyarnos, a crear juntos, o no vamos a sacar nada. Y es vital, es vital comprendernos, entendernos y ver que no nos queda otra que apoyarnos y que trabajar juntos. Porque es el nuevo tejido. Así que, bueno, algo brutal es el nuevo concepto de las definiciones. Es increíble ver conceptos como la felicidad, la libertad, el beneficio, el amor incluso. Ha cambiado, han cambiado muchas cosas. Y de ahí viene uno de los mayores disrupciones nuestras. Por último, el tema laboral. No tengo nada que deciros. Por cuenta propia. Lógicamente preferimos trabajar por cuenta propia. Porque somos felices, porque nos llenan, porque... ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene ganas de eso o perteneces a un tipo de millennial que todavía no se ha dado cuenta. Por cuenta propia, la cosa es muy parecida al emprendimiento y no voy a entrar en ello. Es maravilloso. Pero donde le preocupa a esta sociedad es por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque, mira, aborrecemos las órdenes. No nos gustan que nos des órdenes. Para lo bueno y para lo malo las aborrecemos. Las jerarquías cuanto más horizontales posibles. Yo puedo trabajar con Javier, pero como él empiece a ir de... No, no me interesa. Me busco a otro porque los hay. Para nosotros el nuevo liderazgo es motivación, no mandar. Es difícil. A mí me ha pasado. Yo he tenido problemas con gente que trabaja para mí porque yo he absorbido la forma de liderar de antes, de la industria. Y no es la forma de liderar. Liderar es motivar. En las cuatro torres tendría que empezar a sonar el concepto de teletrabajo. No queremos ir a la oficina todos los días. No nos apetece. Entonces, como no nos apetece, hay dos opciones. O las empresas siguen contratando Baby Boomers y Gen X o se empiezan a dar cuenta que eso no puede ser. Yo pienso humildemente, y lo he estado viendo con otros colegas que los humanos, y es el nuevo concepto de Millennial, estamos para pensar. A lo mejor estamos para eso. Y me decía, hay gente que me decía, es increíble, porque entonces ¿qué va a pasar con todos estos puestos de trabajo? Bueno, pues el otro día en un TEDx, Plaza Santa Bárbara, Nacho Villoc, veo un estudio maravilloso de una empresa de UK que ha estudiado 600 profesiones y dice que en 2025 la mitad la van a hacer robots. Es perfecto. Porque ya no tendremos sobre el problema del otro, porque bueno, toda esa gente que se dedique a pensar. Que se dedique a pensar. Pensamos que el cerebro humano es para la parte creativa. Iba a dar un ejemplo de mi día, pero me he pasado. En eso os quería mostrar que si hubiera seguido de ingeniero, a lo mejor saldría ahora mismo de Airbus hace un rato, a lo mejor no estaría aquí, cobraría de 600 a 1000 euros, tendría la espalda llena de moratones, por no decir otra cosa, y me pasaría como en el vídeo que decía antes, que no soy feliz. Muy rápido mi día es muy diferente. Yo he estado en Ávila esta mañana dando una rueda de prensa sobre un nuevo producto de turismo que hemos sacado. Me he ido con una de mis empresas a grabar la vida virtual a la película de Carlos Aura. Y luego vengo aquí y tengo la suerte de estar aquí con todos vosotros. Es que aunque no gane un duro. Es que no es verdad, pero además es que... ¿Tú qué elegirías? A ver, ¿tú qué elegirías? Preguntamos a los niños si quieres saber qué eligen. Entonces todo va un poco por ahí. Estos temas son infinitos. Podríamos trabajar varias horas con cada uno y ojalá salgan más test de esto y coloquios. Creo que podríamos intentar debatirlos ahora, sobre todo alguno de ellos, los temas de las fricciones. Yo, como empecé al principio, me siento un millenial y me siento suerte de ser un millenial. Creo que es un gran momento para haber nacido. Vamos, para mí es un súper momento. Y hablando por dentro de los millenials, os comento que creo, y sin hablar de mí os lo prometo que no suene a ego, creo que valemos mucho. Que tenemos muchísimo talento. Y que tenemos algo, tenemos tirón. Es cierto, tenemos muchos defectos. Como todos los tenemos. Y lo peor y lo mejor de todo es que somos algo consciente de ellos y nos gusta trabajar en ellos. Pero quiero que tengáis una cosa clara. Vamos a mejorar el mundo. Como decía ella, vamos a mejorarlo y vamos a cambiarlo. Pero para bien, porque lo peor es que si lo pensáis, si un millenial se dedica a lo que le gusta y todos los millenials se dedican a lo que le gusta, cuando te dedicas a lo que le gusta, surge el buen rollo, surge el amor y surge lo bueno. Bueno, si todo el mundo se dedica a lo que le gusta, a lo mejor hacemos un nuevo mundo. Mejor. No hace más que pasar ese tiempo. Acabo ya, perdonarme. Ha cambiado el concepto de rico. El rico ya no se mide en torno al dinero. Es un concepto de dinero entre tiempo muy importante. O te reinventas o te mueres. Y eso es lo que creo que debemos ayudar. A mí me da mucha pena ese tipo C, que es el que quiero ayudar, que son personas que se van a quedar ancladas en la transición generacional. Y me da una pena, porque si no valiesen la pena, pero como sí valen, pues entonces me gustaría que todos juntos planteásemos una manera de intentar motivar a esa gente. Me hace mucha gracia, pero te voy a pensar un tema, que es la nueva fórmula de la riqueza para un millenial. Es el dinero partido por el tiempo y multiplicado por un factor de lo que te llena a ti tu vida. Hubiera hecho unas slides, pero no me ha dado tiempo. Pero es así. Eso es lo que nos importa. No hay más. Nos importa perseguir tus sueños y disfrutar del camino. Quiero dejar aquí un concepto de actitud millenial. Me encantaría que la actitud millenial no solo fuese de los millenials, fuese global. Hay muchos Gen X y muchos Baby Boomers que se han sumado. Me encantan los mentores emprendedores que tengo. Si no fuese por gente de otras generaciones potente, como Javier, esto no lo llevaría a nadie. Entonces abogo por esa motivación colectiva. Ese concepto de que a lo mejor no solo tienen que disfrutar de la vida así los millenials, pero cuando un Baby Boomers ve eso, si es sincero, lo que le da es envidia. Pero si es que estamos a tiempo. Si es que, ¿por qué no se suba la gente a la motivación colectiva? Es cierto que igual hay muchas oportunidades, que igual hay demasiadas oportunidades y eso a veces te hace temblar. Pero lo que está claro es que nos encanta aprender, nos encanta disfrutar, crear y compartir. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.